El agua se mueva En un cielo que es azul y oro Y nos llevan al paso Y nos vuelven locos, nos vuelven locos El mundo del micro y macro Lo mundo del micro y macro Lo loco Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.